Hola, hola, se está grabando. Bueno señores, gracias por permanecer siempre aquí con nosotros. Gracias por seguirnos a través de nuestras diversas plataformas digitales, seguidores, canal, youtube, facebook, tiktok. Vamos sobre los locales norte, hacia el sur, aventura del Seguro Social. Ya había jueves, este jueves se celebra un kiang de señores, el kiang está aperturado todos los días, pero el día jueves es el de máximo movimiento, se comercializa el ganado, cerdos, perigüey, cabras, patas y gallinas, es lógicamente el kiang. Y por eso es un poco lento el transitar de los vehículos pesados y perivianos, viniendo de sur a norte, esta es la troncal del norte, desde San Salvador, hasta la frontera del Puey, sin salirte, hasta allá te conduce esta, esta carretera principal. Pues mira, ahí vamos llegando ya, el kiang de Aguilares, está acá sobre la troncal del norte, años de haberse instalado ahí, es un punto bien estratégico y de comercio, vamos a hacer una pequeña toma, porque nuestro destino es otro, hemos salido a hacer un poco de ejercicio, a hacer la X-Share, para todas aquellas generaciones, que, bueno, vacilamos mucho en esa plataforma, hasta las 2 o 3 de la mañana, vean el ingreso, camiones que llegan a cargar y a descargar, semovientes, este es un comercio, este comercio es de todos los jueves, un movimiento de todos los jueves, Aguilares, a 33.5 kilómetros de la capital al norte, tiene comercio, es para ciudad, un mercado, grande, que distribuye granos básicos, legumbres y otros productos, sin dormir, de lunes a domingo, el comercio aquí, ganaderos de todas partes, un saludo para todos ellos, hay muchos tiangues, fuertes también, pues en Zultepec, grandes, vean, policía ahí, cuidando, allá al final el rastro, estas son las ventas, miren el muro, clásico ese muro, en ese muro jugado, antes cuando estaba niño, veníamos nosotros, mis hermanos acá, a vender maranjas, carretilla de una rueda, a marcar cerdos, voy a entrar ahí, donde estaba el chiquero, donde veníamos a chilapear los pincos, jajajaja, esto es el piango, así es, pero hay una venta de armadoras, creaciones, en madera, bueno, ahí está, el otro ingreso que tiene, ha cambiado bastante, ahí voy directamente para, para el corral, ahí está el chiquero, así le dicen, así le decían, antes, ahí nos metíamos nosotros, a chilapear cerdos, hoy no sé si se registra, antes con un garrote, y un trapito, recuerdo que doblábamos el cerdo, y le metí un garrote a mi papá, y a buscarle sarna, la lengua, y luego los pateros, luego le ponían una marca, ya sea que hay una pintura, con una navaja, para identificar, verdad, el cerdo y su propietario, no así las redes, siempre han tenido, una marca diferente, el hierro le dicen, creo, punto ganadero, aquí hay de todo, ya está comestible, el chiquero, y las porterizas, un saludo a todos los que trabajan, en el Kiangue, orgullosamente, destazadores, comerciantes, dentro y fuera, de este país, todos los amigos, de los viejos tiempos, estoy hablando de 84, 85, 86, 87, cuando mi papá, era tunquero, ya hace rato, ya me conocen, yo hijo de Miguel el Puro, vamos al Puro, si, vamos a ir, viendo, a ver si salimos, pero, aquí está el mero, Israelito Aguilar, ahí está, el mero, mero, el Puro, un aplauso, para un Israelito, chiquero, 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 que año, cuando, cuando venía yo, a vender naranjas, miren, miren, quien está ahí, ve, saludos, para que se van a ver, el video, y vos, saludos, a todos, peticiones, Ahí está don Israelito Aguilar, gran persona, mi respeto y orgulloso de que sea él, conocerle, él sí nos conoce de ahí, años de estar en este tianguis, cuántos amigos me vine a encontrar aquí, me saludaban por Purito porque así nos decían a nosotros ahí, nos dábamos niños, esos muros ahí caminábamos nosotros de niños. Un saludo a todos esa gente, no Mario, Mario el papá de Willy Díaz, el otro Mario y de toda esa gente viejo de este tianguis, saludos a todos.